¡Suscríbete! 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 Me cepillo los dientes Yo me aprieto la cara Me la hago mi cara Yo me arreglo el pelo poniéndome gel de la mañana Me ducho ¿Qué estás haciendo aquí? Ya vete Me pongo el agua de Colonia Me pongo el agua de Colonia Yo me visto Me pongo el cinturón Me pongo el arreglo de oro Me pongo el arreglo de oro ¿Cómo les fueron en Black Friday? Me compré ese cinturón ¿De qué está hecho? Este cuero Oye, mira, estos zapatos los compré Son oscuros Yo también Estos zapatos, mira ¿Dónde harán que ustedes? En la segunda ¿En la segunda? Yo los haré por dos dólares Yo los compré por tres ¿Qué es? Una vez Estaba en Ganga Si, había liquidación en la segunda En la segunda Era un mur Grande extender Estés ¿Y la compresa soledera? ¿Compreso está abajo o alto? No, abajo ¿Qué es esta? El llano Yo compré esa coquina Que me hace invisible Está hecho de algodón Yo me robé I mean, compré estos Levi's En la... Rato, por cierto Y también me compré esto Gorro Me pongo el agua de Colombia ¿Qué te pasa? No, yo me pongo... Me pongo... ¿No sabes qué que.. Acción ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, güey? Yo compré ese cinterón ¿Dónde? Lo que decís No, pero no, pero esto quoi No, no, no No, no ¡Aquí! 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 ¡Dude, esto es uno de los pobres! ¡Aquí! ¡No te veas! ¡No! 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 ¡No!